Ni hao, wo chao Diego. Después de ese intento de chino mandarín, tras unas cuantas clases, hoy vas a ver cuáles son los cursos que puedes hacer para estudiar chino mandarín desde el nivel más inicial hasta el nivel más avanzado. Y también cómo puedes hacer un curso de preparación para el examen HSK. Vas a ver qué requisitos necesitas y también cómo puedes obtener un certificado en cada uno de estos cursos sin que tengas que pagar nada para que te salgan totalmente gratis. Bien, querido Poliglota, lo primero que es hacer es dirigirte a la plataforma de Coursera. Al igual, los links curso por curso los vas a tener en la descripción de este video. Ahí van a estar los links directos a cada curso, también dependiendo de tu nivel, pues puedes entrar. Si ya tienes un nivel básico, puedes mirar los siguientes niveles de los cursos para que accedas directamente. Entonces, los cursos son los siguientes. Tenemos desde el primero, que es este acá, chino para principiantes. Después, más chino para principiantes. Y sigue, caracteres chinos para principiantes, el segundo nivel de los caracteres chinos. Y ahora sí empezamos con los cursos de nivel, que serían chino para HSK1, chino para HSK2, chino para HSK3, parte 1. En este nivel tienen dos partes, acá está la parte número 2. Continuamos con chino para HSK4, chino para HSK5, chino para HSK6. Y el último programa especializado, aprender chino preparación para el examen HSK. Estos son los cursos, y si ustedes son muy nuevos en el idioma chino y no saben qué es eso de HSK, les voy a mostrar una tabla para explicarles mejor y que estén más informados sobre este asunto. Y bien, aquí tienes la tabla de los niveles del idioma chino mandarín. Los niveles se califican en el examen HSK, que también se clasifican en HSK1, 2, 3, 4, 5 y 6, que corresponden a su variante en el marco comunión europeo, como si fuera nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces, así se clasifican los niveles del idioma chino mandarín. Por si te preguntan qué nivel tienes de chino mandarín, tú dices, ah, acabo de realizar el nivel HSK4, 5, 3, 2, dependiendo el nivel que hayas certificado con los exámenes de HSK. Ahora, todos los cursos tienen esto de acá, inscríbete gratis, ayuda económica disponible. Ese aspecto es muy importante porque todos dicen inscríbete gratis, pero a la hora de recibir el certificado te van a hacer un cobro. Si tú quieres este curso o todos los cursos cuando te vayas a inscribir salgan totalmente gratis, lo único que debes hacer es ingresar ayuda económica disponible. Aquí le vas a dar continuar con la aplicación. Aquí te va a decir el precio original del curso del certificado, son alrededor de 50 dólares y aquí te va a pedir unos datos, qué educación, ingresos anuales, estado de empleo, motivo por el que ya solicitaste, son alrededor de 150 palabras. Tú vas a explicar en 150 palabras cómo vas a solicitar esta ayuda económica, le va a ser revisado la información y está actualizada, que diga que te va a mejorar en tu vida profesional, en tu vida personal, va a ser por motivo de viaje, simplemente te vas a ir a China. Lo que te recomiendo que lo hagas desde Word porque ahí te va a indicar cuántas palabras llevas. Entonces una vez lo hagas, revisas la ortografía y lo pongas acá y le des, he revisado la información y está actualizada y le das en siguiente. ¿Cuánto puedes pagar por el curso seleccionado? Aquí te das, aquí vas a decir cero. Y aquí, ¿de qué manera el curso seleccionado te ayudará con tus objetivos? Aquí vamos a especificar un poco más lo que nombramos en la parte anterior, en la respuesta anterior. También son 150 palabras. Una vez las hagas, le vas a dar acá, estoy compartiendo información precisa en mi solicitud y me comprometo a completar mi curso de cursera. Y acá solo vas a escribir lo mismo que hice ahí. Si acepto los términos mencionados con la tilde en la E, le das no soy un robot y revisar. Una vez envíes esto en un lapso de 15 días, no vayas a iniciar el curso antes de esos 15 días. No le vayas a dar acá, por ejemplo, en inscribirte gratis porque vas a perder esa solicitud y se va a perder la solicitud. Es como si no hubieras enviado nada. Entonces espera los 15 días que te van a dar y te va a llegar un correo como que felicidades, ya tienes acceso al curso o bienvenido al curso de caracteres chinos para principiante, dependiendo el curso que escojas. Eso es lo único que debes hacer y así con cada curso, con cada curso que vayas a empezar. Si ves que tiene la posibilidad de ayuda económica disponible que todos la tienen, vas a hacer ese proceso, vas a enviar eso, pero obvio no vas a enviar la misma solicitud. Se guardan algunos datos, como bien lo viste. Entonces vas a ir modificando la respuesta porque vas avanzando de nivel, ¿no? Entonces ahí ya cuando estés llegando a los últimos niveles, me dices he hecho todos los niveles gracias a esta ayuda económica y gracias a eso puedo terminar todos mis niveles de chino mandarín. Eso es lo único que debes hacer para que puedas estudiar estos 12 cursos de chino mandarín desde el más inicial hasta el más avanzado y poder tener certificado de cada uno de ellos. Bien, hemos llegado al final de este video, un video muy rápido en el cual te quería mostrar cómo puedes aprender el idioma chino mandarín de manera autodidacta con estos cursos, aunque estos cursos deben ser complementados. Después voy a traer otro video en el cual vas a ver cómo complementar estos cursos, cuáles son las mejores páginas, videos, recursos que puedes tener aparte de estos 12 cursos y que tengas un aprendizaje positivo de manera autodidacta con este idioma. Eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!